Hola chicos, muy buen día tengan todos ustedes bienvenidos a este su canal Caparazón Político Si son nuevos en el canal los invitamos a que se suscriban, a que nos regalen su poderosísimo like y a que activen la campanita de notificaciones Y bueno chicos, el día de hoy les traemos los avances de obra del aeropuerto Felipe Ángeles del 21 de septiembre al 11 de octubre Comenzamos En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios se inician pruebas en el elevador secundario de la Torre de Control y se continúan los trabajos de izaje y montaje de parasol en edificios En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre se trabaja en el armado de muros de contención y zapatas para cimentación en el estacionamiento para vehículos de alquiler En las redes hidráulicas y sanitarias generales se continúa con trabajos de afine y aparentado en barda perimetral además la instalación de red sanitaria interna la conformación y nivelación para áreas verdes así como la aplicación de concreto en caja de válvulas En la terminal de combustibles y red de distribución se trabaja en la limpieza con sandblast y aplicación de pintura en el tanque vertical atmosférico 1 y en el cuerpo exterior del tanque vertical atmosférico de agua De igual forma, el habilitado de base de muros en caja de aislamiento En las redes eléctricas, voz y datos se inicia el armado de tanque para agua caliente mientras que en el edificio administrativo continúa el montaje de columnas Además, se realizan trabajos de impermeabilización en muros de cisterna y el armado de apuntalamiento para los a tapa A la fecha, se han generado 120.035 empleos civiles Faltan 168 días de construcción En la pista norte y central, plataforma y rodajes se realiza el tendido de concreto de alta resistencia como parte de la estructura así como trabajos para el señalamiento, colocación de bases y luminarias para los sistemas de luces En la terminal de pasajeros, se ejecuta la instalación de escaleras eléctricas aeropasillos, puertas automáticas, domos y fachada a base de vidrio Además, la colocación de mármol y porcelanato en pisos de salas de última espera En el eje troncal de circulación y obras complementarias se efectúa la aplicación de concreto y limpieza de piso en la glorieta de acceso y parque anexo Asimismo, se continúa con los trabajos en jardineras, colocación de adoquín y pasto En la vialidad y barda perimetral, se continúan los trabajos de colocación de la reja galvanizada así como el habilitado de acero para columnas En la interconexión vial, tramo, caseta, tintepec, santa lucía se realizan trabajos del paso deprimido con respecto a la conformación de la estructura del muro de contención A la fecha, se han generado ciento veintidós mil setenta y siete empleos civiles Faltan ciento sesenta y un días de construcción Gobierno de México En la interconexión vial, tramo, 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 tr